Estoy aquí para ponerte otra actividad que tú necesitas hacer para seguir practicando con tu nombre. Vas a necesitar alguna plastilina, si tienes en casa alguna plastilina de color, yo tengo aquí unos sobrantes, así es que vas a hacer tu nombre con plastilina. Primero, yo voy a hacerlo con un marcador, acuérdate, tú lo haces con lápiz, pero maestra lo hace con un marcador para que lo puedas ver mejor. Entonces, va a ser, puedes poner tu apellido en una hoja de papel como esta. Mira, ahí dice munos. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a cubrirlo con pedacitos de plastilina. Es muy fácil, amiguito. Solo tienes que trabajar la plastilina de esta forma. Mira, solo hacer esto constantemente hasta que se hace como una especie de hilo o algo muy largo como esto. Sí, y luego empiezas a rellenar la letra. Y ahí tú la acomodas. Vamos a irlo haciendo de diferentes colores porque yo tengo muchos colores, pero si tú no tienes muchos colores, hazlo de un solo color, ¿verdad? Vamos entonces a cortar un poco de plastilina azul, ¿verdad? Yo tengo azul, tengo un poco, este es como tirándole a rojo, anaranjado o rojizo. Este es amarillo, tengo blanco, ¿verdad? Tengo diferentes colores aquí y he creado unos nuevos. ¿Cómo creé los nuevos? Bueno, los nuevos los creas tú cuando los mezclas, ¿verdad? Si tú mezclas azul y amarillo, entonces vas a tener color verde. Si tú mezclas este rojito con este azul y le pones un poco de blanco, como esto, así, te va a salir como un color morado. Ahora, este es el azul, ya lo tenemos acá. Entonces, este, cubrimos la letra U. Cubrimos mi letra U. Mi nombre tiene M, U, N, O y Z. Así lo vamos a ir haciendo con cada color y te va a ir quedando algo como esto, amiguitos. Mira, aquí lo tenemos ya casi acabado y voy a ponerle el último color, ¿verdad? Que es un color morado que yo creé, yo hice y luego vamos a cubrir la letra, la letra Z de color morado. Aquí lo tienes, la M, ¿verdad? Con este color que es como un color rosa muy fuerte, no es rosa claro, sino rosa fuerte. Tenemos la U en color azul, la letra N en amarillo, la O en verde y la Z en color morado. Inténtalo en tu casa y espero, amiguito, que me mandes una foto para ver cómo estás practicando tu nombre. Cuídate mucho y pronto nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!